La lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Comprendan que si el dueño de una casa supiera a que ahora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en su casa». Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?» El Señor dijo, «¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas?» Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. «Pero si aquel criado digiere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer, a beber, a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles». El criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. «Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reitera el Señor algo que olvidamos muchísimo y es la vigilancia, el estar alerta, para no abandonar lo que se nos ha confiado, para cuidar aquello que nos han puesto bajo nuestra responsabilidad. Por eso se dice que todos tenemos una misión. Sí, porque tú, papá y mamá, ustedes dos son misioneros en el hogar. Y sus hijos son misioneros de sus hermanos, de sus compañeritos. Todos tenemos una misión. Y por eso dice el Señor, lo que pasa es que muchos entonces, al ver que la vida pasa y que como que nada pasa, se entregan entonces, se entregan entonces a la liviandad, se entregan a la necedad, se entregan a la molicie, y entonces empiezan a dañarlo todo, a descuidarlo todo. Pero se olvidan de que al que mucho se le confió, mucho se le pedirá. A nosotros se nos ha confiado el hermoso Evangelio de Jesús. El Evangelio que es para dialogar con Jesús, para que Él nos indique el modo de complacerle, de servirle y precisamente ser misioneros. Es el cumplimiento de su voluntad, de su gran deseo, de su gran amor, de la vida que Él siempre nos quiere dar. Por eso, hoy, entonces, pidámosle al Señor que nosotros no seamos aquellos trabajadores necios que derrochan su tiempo y sus cosas, sino que sepamos siempre cumplir nuestra misión a cabalidad y con amor. Hoy celebra la iglesia la fiesta de un santo que vale la pena recordar, San Juan de Capistrano. Él es un santo, nacido por allá en 1386, en Italia, pero que tuvo una característica como parte de la misión. Él se hace sacerdote, recibe el Evangelio y se pregunta, caramba, bueno, el Evangelio está siendo llevado a muchas partes, pero me parece que hace falta hacer un énfasis en toda la parte militar, en todos aquellos que se dedican a la defensa de los países o que se dedican a tratar de frenar guerras, aquellos que en la milicia están en un camino que, si no están con Jesús, pueden perderse, pueden perder su ilusión. Y por eso él es el gran patrono de todos los capellanes militares, porque es que la iglesia en su misión también va allá, a todos estos centros militares. No como piensan muchos, es que no es justo que la iglesia y que los curas estén bendiciendo armas. El papel no es bendecir armas, el papel es animar, cuidar, mantener en la fe a aquellos que mandan y a los soldados y a sus familias y en los colegios militares a los niños y niñas y jóvenes. O sea, es una labor de evangelización inmensa. Gracias Señor por nuestra iglesia misionera. Y gracias Señor por recordarnos que no debemos olvidar nuestra gran misión. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.